Hola bebé Hey hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Este video va a ser un unboxing Tenemos esta caja de Mercado Libre En esta caja vienen dos cosas Viene una figura de Batman Y otra cosa que se va a abrir En el siguiente video Esperemos que vean los dos Y pues nada, vamos a abrir Esta figura de Batman que se encuentra aquí Bueno pues ya estamos aquí, como les comentaba Teníamos esta caja de Mercado Libre Pero dentro tenemos la figura Aquí está Vamos a desechar esta cajita Dentro venía algo que vamos a mostrarles En próximos videos Bien, tenemos la figura Aquí muy bien guardada Muy bien cuidada, tenemos Este precinto de frágil Manejese con cuidado Vamos a ver como lo abrimos Vamos a intentar quitarle esto Vamos a intentar quitarle esto Impresionante si me dejan ser honesto Un par de cambio de manos Armored Batman Y aquí tenemos Armored Batman De Batman Dark Knight Returns De la película en la cual se enfrenta Superman por primera vez Que yo sepa al menos Y no sé si ustedes sepan Pero yo estoy coleccionando solamente Batman Que... Tenemos algunas otras piezas que son de la misma Wave Tenemos a Batwoman, Wonder Woman, Flash, Hot Pursuit Batman de la Justice League Y Darkseid de la Justice League De la versión de Zack Snyder Muy bien, del lado izquierdo tenemos Armored Batman 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 The Dark Knight Returns Y es una figura que cuenta con 22 puntos de articulación Muy bien, vamos a proceder a abrirla Como ya saben, vamos a abrirla de la parte de abajo Vamos a sacar nuestro... Nuestro exacto Vamos a cortar Permítame un segundo Vamos a abrirla... Uy Vamos a abrir la figura No, la rompí Y la sigo rompiendo Ahí está Vamos a sacar de su encierro a esta Batman Muy bien, tenemos aquí ya un mejor vistazo de la figura Se ve impresionante, si les soy sincero Tenemos la capa, como ya es costumbre en la parte de atrás Aquí tenemos la tarjeta y la base Vamos a hacer a un lado la figura Y vamos a proceder a sacar la tarjeta Muy bien, ya sacamos la... Tarjeta, la cual se ve muy bien Tenemos aquí la tarjeta de Armored Batman De Dark Knight Returns En la parte de atrás tenemos Armored Batman Nombre real Bruce Wayne Y la información, por si quieren darle pausa y leer lo que dice La base es una base negra, genérica Como todas las figuras de McFarlane Toys Con el logo de DC Muy bien, ahora sí Vamos a ver la figura Tenemos la capa, la cual no es de tela Pero da muy buen pego que es de tela Es como de una goma elástica Pero parece mucha tela, la verdad O sea, a primera vista pareciera tela Por este esculpido que le hicieron a la tela Al plástico, perdón Tenemos dos manos intercambiables Y vamos a sacar a nuestro partner Plumete tiene un plástico Es una figura pesada Plumete tiene un plástico Segundo, listo Y le vamos a sacar a nuestro Batman de Zoom Empaque Muy bien, pues tenemos aquí las primeras impresiones De nuestro Batman Con su armadura Que no sé si es la mía Pero esa, no, ah sí ya No se podían doblar La verdad me parece muy bonito Una pieza muy bonita Con bastante detallado Vamos a explorarlo un poco A ver Esta se supone que es la armadura Esta se supone que son las partes de tela Que no están cubiertas por armadura Este es, ah, miren esto No lo había visto No sé si así vengan todas Pero su cuernito viene doblado No se ve Pero creo que si no son así Va a tocar volver a regresarlo a su lugar La cabeza la gira muy bien En 360 grados Ya me salió un ludito y ala Gira la cabeza muy bien en 360 grados El brazo también gira 360 grados Con articulación sencilla parece Puede levantar el brazo Puede levantar este otro Puede girarlo Las piernas también las puede levantar Solo hasta cierto ángulo No olvidemos que esa es una armadura Y tiene movilidad limitada Y pues básicamente eso es todo O sea la parte de atrás El cinturón me gusta mucho La parte de abajo de las botas También está bastante detallada Que es con lo que golpea Nuestro hombre de acero Superman Puede hacer un medio split Así es como llego yo también Y podemos ver que tiene Un par de manos intercambiables No trae su cetro Con el cual lastima a Superman Con la kriptonita Pero me parece que está bien Es una figura que me salió muy económica Y vamos a ver la mayor detalle Con la kriptonita Y pues bueno Así nos despedimos de este video Muchas gracias por haberlo visto Es una figura impresionante Que tiene pues No los accesorios que esperaba que tuviera Pero la verdad Los suficientes Como para poder tener una buena figura exhibida Y a mi consideración Si colecciones de Batman Figuras de Batman O de películas de DC Es una pieza que no puede faltar En tu colección Es un muy buen añadido Y va a lucir muy bien en la estantería Muchas gracias por haber visto este video Esto ha sido todo Y nos vemos en un próximo video Con más unboxings Tutoriales de fotografía Cinemáticas O más Nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!